Hoy volví a dormir en nuestra cama Todo sigue igual, el aire en nuestros gatos Nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que haya más que ayer Una piedra venenosa, no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Oh, ven y cuéntame la verdad Oh, ven y dime por qué Oh, no puedo que me descanse de amar En tu vida se oculta Tú no me apagas en el que leo Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Sé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera No cualquiera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera ser la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esa amargura ¡Me ayudan! ¡Oh no! ¡Cómo dice! ¡Más fuerte y cae! ¡Díselo a él, a él, a él! ¡Oh no! ¡Dime! ¿Por qué? No! ¡Oh no! Que te ha dejado ser de amar Cuando te ha hecho culpar Tú vas a tratar de querer No, 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 no Ven y cuenta a ver Dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con eso Que existía entre tu y yo Ven y cuenta a ver Dime qué pasó con este amor No me hace valiente Que no me despedía Si todo se derrubó Ven y cuenta a ver Entre tu y yo Dime qué pasó con este amor Se perdieron tantas cosas lindas Tantas cosas buenas El amor se terminó Se calentaron mis metales Escúchalo bien Y suena así Díselo a Jimmy Sigue con la vida, nene Que yo sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, papi Que yo sigo con la mía, nene Sigue con tu vida, papi Que yo sigo con la mía, nene Ay, amor Te fuiste Me traicionaste Se acabó Tu falta de querer Música Gracias por ver el video.